El Celta Zorca Recalbi sigue planificando la próxima temporada en la máxima categoría del baloncesto femenino nacional. De momento a falta de confirmación de fichajes o renovaciones, el club ya ha dado a conocer a cuatro jugadoras que no seguirán la próxima temporada a las órdenes de Cristina Cantero. En primer lugar, las americanas Celeste Trajan Davis y Robben Benton, que no seguirán aquí en Vigo. Tampoco las nacionales Regina Aguilar y Elba Garfela. Estas dos últimas llevaban ya varias temporadas en Vigo y fueron partícipes del ascenso de categoría. A ellas el club les ha dado las gracias por su compromiso y amor por este club Vigues. Y la paratriatleta viguesa está feliz con su muñeca Barbie. Y recordemos que ha sido una de las elegidas, la única española como deportista que ha roto barreras durante toda su carrera deportiva y también su vida personal. Susana Rodríguez Gacio también es médica. Es el homenaje de Mattel en el 65 aniversario de su marca. Ver a mi muñeca Barbie por primera vez ha sido muy emocionante. Me parece que está súper bien hecha, es muy parecida, tiene un montón de detalles y es un sueño hecho realidad. Por fin, no me lo puedo creer, ¿eh? Ser elegida como role model de Barbie es para mí un orgullo, es algo muy bonito. Cuando has crecido como muchas otras generaciones, conociendo a esta muñeca y el poder que tiene en toda la sociedad, especialmente las niñas, es algo muy bonito. Y un reconocimiento para toda mi carrera, tanto deportiva como profesional. Los beneficios del deporte para todas las personas, en concreto para los jóvenes, son innumerables, tanto a nivel físico como a nivel mental. Te da la sensación de bienestar y todo eso hace que para mí el día a día pueda ser mucho más llevadero y completo. Iris Camino emprende una nueva ruta de peregrinación a Santiago, esta vez desde Salamanca. Desde allí partirá una expedición este sábado para arrancar un camino de 500 kilómetros, acompañando sobre todo a cuatro peregrinos en esta ocasión. A Bea de Pontareas con iniparexia de nacimiento. A Isma de Moss, quien tiene daño cerebral adquirido por un traumatismo de un accidente de tráfico. A Pablo de Moaña, que sufre una hemiplegia por un ictus. Y a Merce de Salamanca, invidente. También a Javi, invidente de Ávila. Para Javi, Merce será su primera vez en una aventura semejante con estos triciclos, ya que ambos son más de caminar. Merce hizo en 2023 el camino portugués a pie y Javi es practicante de marcha nórdica. Pues con Discamino nos vamos. Recuerden que tienen más información deportiva a partir de las 3 de la tarde en Ser Deportivos de Radio Vigo. Y también como siempre actualizada en nuestra página web radiovigo.com. Tenga buena tarde. Gracias. 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 Gracias.